El 8 de marzo amanecimos con una revuelta de todas las unidades aquí en Concepción, encabezado por el capitán Bartolomé Araujo, como responsable del movimiento revolucionario contra el gobierno del general Morínico y el partido Colorado. E inmediatamente hubo una persecución, se le ha apresado a todos los colorados a más de 400 y se le ha enviado inmediatamente a Puerto Casado en el kilómetro 180, conociendo el campo de concentración por seis meses. Luego se trasladaron también a Bahía Negra. En ese momento, entonces, la Junta de Gobierno del entonces llamaron a su afiliado para defenderse de los liberales, febreristas y comunistas. Fue una competencia que se abrió la democracia, ¿verdad?, para trabajar todos los partidos políticos. Pero los liberales se dieron cuenta de que eran menoría y al final en el gobierno estaban ya totalmente formados por colorados. Mucha gente, inclusive los liberales, dijeron que no era Concepción, aquí no hubiera podido explotar una revolución. Que no llevó decenas de tiempo para poder otra vez, Concepción, ir recuperando su valor. Andábamos nosotros marginados como revolucionarios, no menos revolucionarios. Todos, y andábamos así más bien olvidados del gobierno. Los rebeldes buscaban la forma de, no tuvieron la fuerza necesaria para atraer a la población general, ¿verdad?, queriendo que le apoyen la población. Sin embargo, le dieron la espalda y quedaron en el fracaso, sin decoro y sin aliento.